hola bienvenido bienvenida a mi canal bueno si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti primero vemos cómo están las energías en el tema laboral profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental bueno pues mira están hablando que tomes las decisiones siempre desde el corazón vas a tener compromisos con otras personas o has iniciado algún tipo de compromiso con otras personas para iniciar algo nuevo algo diferente un nuevo proyecto o un nuevo negocio pero lo vas a hacer con otras personas el momento también ahora te están hablando de que tengas como más descanso que descanses más que dediques más horas a dormir a descansar a tener tiempo libre a buscar actividades de ocio para aliviar el estrés bueno tú tienes una capacidad enorme para hacer todo lo que te propongas todo lo que quieras lo puedes llegar a conseguirlo puedes lo puedes hacer tienes una capacidad increíble para atraer personas hacia ti para que te sigan eres digamos líder es una persona que es líder tienes muchísima capacidad para para hacer cosas nuevas para hacer cosas diferentes y para muchos es el momento de ponerlos en marcha es el momento de actuar que tienes que empezar a ponerte en marcha a ponerte en marcha a ponerte en marcha ahí está nuevos retos nuevas oportunidades se van a presentar para algunos hay infinidad de posibilidades a la vista delante de ti se van a presentar bastantes posibilidades tienes que estar como muy vivo como muy viva para poder te dar cuenta de todas estas cosas de todas estas oportunidades ya sean en ideas ya sean de cosas que te van a proponer pero son nuevas oportunidades que se presentan a tu vida infinidad puedes crear todo lo que quieras tus necesidades se van a ver cubiertas en todos los sentidos tanto en el tema financiero en el tema trabajo digamos que empiezas como una racha de suerte nuevos recursos en forma de dinero llegan a tu vida para muchos va a haber un cambio de trabajo o un ascenso os van a proponer dentro de la misma empresa para otro puesto de trabajo muchísimo mejor eso se convierte en un nuevo recurso un nuevo recurso en forma de dinero porque hay un aumento de dinero de sueldo vamos pues sí es como que estás listo para afrontar nuevos retos para conseguir objetivos y todo esto está aquí ya mismo a la vuelta de la esquina todas estas nuevas cosas que están por llegar están a la vuelta de la esquina y lo consigues lo vas a conseguir vas a conseguir muchísimas cosas para los que no tenéis trabajo es inminente la llegada de trabajo hay una comunicación que no tienes prevista que se van a comunicar contigo para un nuevo trabajo empezáis un nuevo trabajo hay un nuevo comenzar se va a ver un nuevo horizonte una nueva luz vais a empezar a ver y quitarse de la cabeza esas limitaciones que normalmente están en nuestra mente en nuestra cabeza están esas limitaciones de que no lo vamos a conseguir de que no vamos a salir de la racha en la que nos encontramos vale bueno y ahora vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental para los que estáis en una relación de pareja bueno pues os vais a empezar a ver totalmente diferente totalmente diferente tú estás en un tiempo como de descanso de de no sé de estar pensando las cosas de de estar como empezándote a a relajar también puede ser que necesites descanso que necesites un tiempo de relax para pensar para meditar también puede ser que estás necesitando ese tiempo de descanso bien en cambio en la relación primero vas a conseguir muchos muchos vais a conseguir vuestro objetivo lo que tenéis un poco pensado o idealizado en esta relación sí que es verdad que hay que comunicarse hay que hacer una comunicación mucho más efectiva y hablar sin rodeos hablar de de lo que nos moleste o hablar de las cosas que no nos están pareciendo bien o de lo que no nos agrada tanto y es momento de comunicarse esta relación para los que estáis en una relación de hace tiempo que os conocéis de hace tiempo y estáis en una relación de hace tiempo la relación se está asentando la relación va a dar frutos es como que ya estás en puertas de conseguir una relación estable de que pase la relación a ser una relación de compromiso va a haber también armonía en el hogar va a haber bastante armonía lo que es en familia esa armonía se va a dar pero la relación digamos que está a un paso de convertirse ya en una relación de compromiso en una relación mucho más estable no 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 vienen cambios en la relación vienen cambios también te están diciendo que te preguntes un poco que te hagas preguntas que a quién tienes que perdonar y que hay que liberarse de algunos resentimientos para que veas tus deseos hechos realidad tu deseo digamos que se va a hacer realidad para muchos cada uno estará viviendo una circunstancia totalmente diferente en su relación de pareja y para muchos lo que deseen lo que anhelen con los planes que tenían previstos con esa pareja bueno pues van a ser concedidos se van a hacer realidad te dicen también que empieces una nueva forma de comer para tener más energía salud y claridad tienes una conexión especial con un hijo o un hijo te está demandando como más atención como que le prestes más atención que pero te está te está reclamando te está reclamando te dicen que te liberes del pasado que te liberes ya de ese pasado que te liberes que se aproxima un futuro muy enriquecedor y que dejes de querer controlar la realidad deja todo en manos de la voluntad divina porque es el que sabe lo que es perfecto y correcto para nosotros vale bueno y ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que no estáis en una relación de pareja bueno pues va a haber una conexión de todas formas va a empezar a haber cambios en tu vida unos cambios importantes pero viene una conexión importante algo nuevo algo nuevo algo nuevo se inicia algo nuevo llega a tu vida muchos muchas estáis teniendo mucha añoranza por el pasado y sobre todo alguien del pasado lo lleváis todavía en vuestra mente y en vuestro corazón pero cosas nuevas están empezando puede que todavía lleves en tu mente en tu corazón una persona del pasado y eso todavía te produce malestar tristeza por esa pérdida de esa relación porque yo te pregunto por qué no duermes bien por qué estás teniendo problemas para dormir qué es lo que no te deja tener tranquilidad o tener esa paz interior que es tan necesaria para vivir para vivir tienes todavía apego a una relación que se terminó pero algo nuevo empieza en tu vida algo empieza vas a tener que tomar decisiones no te va a ser fácil vas a tener que tomar las decisiones o dejar o abandonar ya ese apego que tienes con esa persona del pasado porque tú todavía esperas que resurja algo de esa relación que resurja esa esa relación que teníais antes pero eso ahí se va a quedar y tú vas a tener que decidir con lo nuevo que va a llegar a tu vida tienes que tomar una decisión porque cosas nuevas vienen a tu vida aparte de que tienes que te hablan de que deje de juzgar tanto que no te juzguen ni a ti misma ni a ti mismo por lo que has hecho lo que has dejado de hacer o lo que han hecho los demás deja de juzgar es tiempo de no juzgar ya y de empezar a ver la vida de otra manera porque si no las nuevas oportunidades las vas a dejar pasar no no vas a saberlas aprovechar porque nuevas cosas llegan a tu vida nuevo amor va a llegar a tu vida mira lo nuevo empieza ya empiezas algo nuevo eh vienen muchísimas bendiciones para ti hay un nuevo hogar te vas a mudar vas a cambiarte de casa vas a irte a otro sitio a vivir muchas de las respuestas que te estás eh quería las respuestas que estás queriendo tener o las preguntas que te estás haciendo las vas a ver respondidas en una escapada de unas vacaciones vas a obtener muchas respuestas mmm y en verano se va a concretar digamos eh en verano concretas y digamos que alcanzas lo que tú estás pidiendo lo que tú quieres llega en verano esa nueva relación aparece en verano bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido ayudar a aclarar alguna duda feliz día si te vayas te vas a ir propagando te vas a mirar conmigo te vas a mirar te vas a mirar conmigo